Intendente, buenos días, gracias por invitarnos. Hay algo más que importante y crucial para esta localidad de Villa de Tránsito. Buenos días a todos, sí, sí. Hemos puesto o reactivamos el agua potable de la Villa. Sin duda, quiero aclarar que no hay una inauguración, hay una reactivación de la función de la potabilización de este agua para que llegue, empezando en la primera etapa, que llegue a la escuela, primaria y jardín, después a la iglesia, a la plaza y el centro vecinal, y después se va a ampliar la red en un anillo de cuatro manzanas. Estamos muy felices. Esta obra se había inaugurado en el 2014, con su cisterna y su pozo de más de 200 metros, que lo hizo el gobierno de la provincia de Córdoba. Y bueno, nosotros nos pusimos a trabajar para poner en marcha esta red. Y bueno, aquí estamos reactivando la red. El ISEA tiene que ver con un principio, pero luego estaría llegando a todos los hogares que conforman esta localidad. Seguramente tuvimos tratativas haciendo convenios con la Cooperativa de Servicios Públicos de Tránsito para que ellos hagan la instalación en los domicilios. Pero hay que cumplimentar una serie de requisitos que ya se le informó a las familias de esta localidad, que tiene que ir primero al municipio, cumplimentar y nosotros autorizar para que le hagan la operación también. El municipio de Tránsito, a través de su gestión, logró la certificación por parte del Ministerio de Servicios Públicos de la provincia, que es agua potable, con todas las características que viene mencionada. Sí, seguramente. Por eso hoy estamos tranquilos y reactivamos hoy y pudimos tomar el agua hoy. Antes no lo permitimos porque no teníamos en nuestra mano la certificación de la potabilización de esta agua. Quiero rescatar porque esta zona tenía el agua de pozo que la gente estaba acostumbrada, tenía mucho arsénico, era un agua muy dura, pero ahora es menos arsénico, no tiene nada de arsénico, nos lo dicen los análisis. Estamos muy contentos con eso porque, desde el punto de vista de salud para nosotros, es muy bueno, muy bueno para que el tránsito, la villa de Tránsito tenga agua potable y no sufra más enfermedades. Es que lo han dicho a los vecinos de la localidad en cuanto a este evento que, sin lugar a dudas, como decíamos, va a quedar en su historia. Seguramente, seguramente. La villa se lo merece y creo que es un pueblo chico, pero tiene una potencia para crecer con un gran paso. Primeramente, cualquier pueblo se desarrolla si hay servicio. Y el servicio primer y vital de la vida es el agua. Entonces, empezamos con este gran servicio. Y así vamos a seguir trabajando en conjunto con la cooperativa para que lleguen más servicios a la localidad. Y bueno, y sea una villa digna de vivir. Gracias, felicidades. Gracias. 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 Gracias.